Después de una desaparición, la vida jamás vuelve a ser la misma para las víctimas indirectas. Goyita Ortiz vio por última vez a su hijo Gustavo Alberto de la Cruz Ortiz, de apenas 12 años, cruzar la puerta para ir a la escuela el 21 de marzo del 2008, y desde entonces no lo ha visto regresar. La vida de la señora Goyita y su familia completa no ha vuelto desde entonces a ser la misma. La vida nos cambia, realmente la vida nos cambia, porque, por ejemplo, ya no disfruta uno a la familia como debe. Tengo, por ejemplo, dos nietecitos a los que dejo y a los que no puedo disfrutar. A mi mamá la dejé por varios años. Ya no estuve con ella los 10 de mayo porque yo me tenía que ir a las marchas a la Ciudad de México. La vida te cambia, se acaban planes, se acaban metas, se acaban sueños, se acabó todo. O sea, ya de lo que nosotros queríamos hacer, ya no. De Gustavo, quien hoy tendría 26 años, nunca se volvió a saber nada. El entonces adolescente salió de clases en la Escuela Secundaria General Número 1 de Pachuca, donde fue visto por última vez. Su madre solo sabe que desapareció en el trayecto a su casa, pues estaba ahorrando y no quiso tomar el camión. Días después de su desaparición nos llegó un anónimo pidiéndonos rescate. Nos pedían dinero que querían a mi hijo para tráfico de órganos, pero que no le servía porque mi hijo tenía sinusitis crónica y así no le servía. La familia de Gustavo fue también víctima de múltiples intentos de extorsión y además de esto tuvieron que soportar la inacción de las autoridades. Su madre, Goyita, tuvo que viajar a la Ciudad de México para presentar una nueva denuncia y así recibir apoyo. Yo fui viendo cómo fue creciendo eso de las personas. Antes íbamos muy pocas, éramos muy pocas que nos manifestábamos en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México o íbamos al Ángel de la Independencia. Éramos muy pocos. En el 2012 veo la gran cantidad que se empezó a juntar y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y pues mira, ya no me siento sola. Somos una gran familia. La madre de Gustavo pide apoyo a las autoridades para resolver la desaparición de su hijo y ahora está de visita en Jalisco para participar en la Jornada de Búsqueda Nacional en Vida de personas desaparecidas. Carla Jiménez, Meganoticias.